¿Qué tal? Buenas tardes. Esta es una transmisión oficial para nuestras dos señales, TV Perú y el 7.3 Noticias. Nos vamos a Palacio de Gobierno con la instalación de la Comisión Multisectorial del Bicentenario de la Batalla de Ayacucho. En el lugar se encuentra nuestro compañero Coco Malmón, que nos tiene mayor información. Contigo, Coco, buenas tardes. Ayacucho, en el... Hola, Rocío. Buenas tardes. 4 y 19 puntos de esta tarde. Buenas tardes también para los televidentes de TV Perú. Buenas tardes a todo el país. Nos trasladamos de inmediato hasta el Salón Tupac Amaru de Palacio de Gobierno. El presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, viene participando de la ceremonia de instalación de la Comisión Multisectorial del Bicentenario de la Batalla de Ayacucho. Esta es una comisión creada el 22 de agosto de este año, mediante resolución ejecutiva regional, y que tiene por función elaborar y aprobar la Agenda Política Ayacucho al 2024, que consta de planes, programas y proyectos para esta región, con miras a la celebración del Bicentenario de la Batalla de Ayacucho, que se conmemora justamente el 9 de diciembre del 2024. Es así entonces que a esta hora de la tarde vienen participando de la ceremonia, pero por parte del despacho presidencial y ministerial podemos observar en imágenes a Felipe Ortiz de Ceballos, Máximo San Román, y ellos son consejeros presidenciales, también a Mariano González, ministro de Defensa, Jorge Neto, ministro de Cultura, y el jefe de Estado, Pedro Pablo Kuczynski, que está en el centro de esta mesa de honor. De parte de la Comisión Ejecutiva de la Comisión Multisectorial está Jorge Julio Sevillas y Fuentes, el gobernador regional de Ayacucho, que es quien habla en estos momentos, también está Salvador Piñeiro García, el zarzobispo de Ayacucho, Salomón Hugo Aedo Mendoza, alcalde de Huamanga, Homero Anguaguilar, es el rector de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, y Florencio Pedro Huamaní Orel, es director del Director Ayacucho. Vemos entonces que además los miembros de la Comisión Multisectorial, entre los invitados están diversas autoridades locales, también están congresistas invitados, algunos son de la región Ayacucho, y también diversas autoridades. Para resumirte, Rocío, y dar pase a las palabras de Jorge Julio Sevillas y Fuentes, gobernador regional de Ayacucho, hasta el momento se han tocado cinco primeros puntos que tienen que ver con la constitución de una comisión nacional con participación regional encargada de formular y aprobar el Plan Nacional de Ayacucho al Bicentenario 2024, solicitar que se declare mediante un decreto supremo a la región de Ayacucho como zona de intervención prioritaria, esto para un desarrollo humano integral, declaratorio de la ciudad de Huamanga como Patrimonio Cultural de la Humanidad, e implementación de un programa integral de desarrollo turístico. En corto lugar, culminación del proyecto de masificación del consumo doméstico del gas en la región y aprovechamiento de los recursos hidroenergéticos, específicamente proyectos como Oreja de Perro y Pampas Verdes. Y el quinto punto, la integración ferroviaria de la región Ica-Ayacucho-Brahem-Cuzco y la implementación de la red vial asfáltica para la región. Es prácticamente cinco de los puntos más importantes de esta agenda Ayacucho-El Bicentenario 2024. Ahora vamos a escuchar las palabras de Jorge Julio Sevillas y Fuentes, gobernador regional de Ayacucho, que es lo que está comentando en estos momentos. Dentro de los programas sociales estén considerados los programas de salud mental. Veinte años de una guerra social, veinte años de violencia. Ha dejado todavía una herencia de violencia en los genes de los ayacuchanos y necesitamos reorientar también esto, presidente. Y también las reparaciones a las víctimas de violencia. Presidente, también tenemos como prioridad el BRAE. Yo participé en una reunión en el BRAE y están muy indignados y muy preocupados porque los programas que se han implementado en el BRAE no han generado mejorar las condiciones de vida de los hermanos del BRAE. Entonces necesitamos que también el gobierno regional tenga una participación en ella. Finalmente, presidente, necesitamos que se declare el día 9 de diciembre de cada año feriado nacional y se impulse su reconocimiento a nivel de UNASUR. Yo creo que sí es un pedido muy importante, muy significativo, presidente, que se declare feriado nacional. Esto es la agenda que le voy a entregar, presidente, a usted para que lo pueda leer un poco detenidamente. Es perfectible. Está alineado, presidente, en función de las políticas de Estado, de las políticas de gobierno, de su gobierno o de nuestro gobierno porque ya somos parte de implementación de políticas para mejorar justamente las condiciones de vida de los peruanos y específicamente de los ayacuchanos. Yo le agradezco, presidente, por darnos este espacio y de poder contactarnos con los ayacuchanos. Como le decía, aquí están representantes de todas las organizaciones, de las instituciones, del pueblo mismo ayacuchano, de la autoridad académica, como antes decía, de la Universidad Nacional de Huamanga. En ese sentido, yo le agradezco una vez más y muchísimas gracias. Y lo invitamos para el día 9 de diciembre para que nos acompañe en la celebración por el festejo del aniversario de la batalla de Ayacucho. Muchísimas gracias. Bueno, gracias, Carlos. Entonces, las palabras de Jorge Sevilla. Él es gobernador regional de Ayacucho. Hablamos inicialmente de 5 puntos, pero son un total de 11 en la agenda de Ayacucho 2024. Vamos a escuchar al presidente de la República. Gracias, señor presidente. Señor presidente, ministros, embajadores, un placer estar con ustedes para remembrar que la verdadera independencia territorial del Perú se selló ese 9 de diciembre hace ya casi 208 años. y estaremos espero estar en la quinoa el 9 de diciembre pero obviamente lo que tenemos que hacer es tener un plan no solo para Ayacucho no solo para el trapecio andino que rodea Ayacucho, Huancabelica, Purímac sino para toda la sierra y la Amazonía del Perú que siempre han estado rezagadas y tenemos que cambiar eso y yo creo que este bicentenario que será en exactamente 8 años es un buen momento para recordar el pasado y sobre todo mirar hacia un futuro mejor con los temas que usted ha mencionado ahora yo quisiera en Ayacucho que se termine la carretera a San Francisco que pasa precisamente por la quinoa que se haga un desarrollo más profundo del BRAE continuando la carretera que sigue hasta el Cusco y eso está en marcha pero lentamente tenemos que apresurar las cosas y en cuanto al gas que fue un proyecto mío hace años atrás y nadie quería escuchar la idea de bajar el gas del tubo que pasa a 15 kilómetros de la ciudad que vamos a empujar eso junto con un parque industrial para que se justifique la bajada del gas que de otra manera sigue hasta la costa hasta Lima vamos a trabajar todos en esto lo felicito por su lista y vamos a estar ahí el 9 de diciembre y declaro inaugurado este mes de festejos preludio a este gran aniversario muchas gracias declaraciones finales del presidente de la república Pedro Pablo Kuczynski entonces ya se puede observar la foto oficial de este breve encuentro te comentábamos mencionamos 5 puntos pero en total son 11 entre ellos la creación e implementación como primer piloto del programa nacional de diciembre y cosecha del agua mediante decreto supremo reconocer a la universidad nacional San Cristóbal de Huamanga como centro de investigación innovación y transferencia tecnológica ampliar y mejorar la cobertura de los servicios de los programas sociales emprendidos por el gobierno nacional priorizar y promover desde el gobierno nacional con participación de los gobiernos regionales el desarrollo del BRAEM fortalecer el proceso de descentralización y regionalización y declarar el día 9 de diciembre de cada año feriado nacional y que se impulse su reconocimiento a nivel de la UNASUR vemos entonces que le dan un obsequio al mandatario es un poncho típico de la región Ayacucho le han colocado entonces al jefe de estado este atuendo típico de esta zona del país se coloca sus lentes ahora y le entregan el obelisco de la Pampa de la Quinoa es un monumento histórico que se encuentra justamente en Pampa de la Quinoa la zona de Ayacucho le han obsequiado entonces al jefe de estado recordemos en Pampa de Quinoa donde se desarrolló la batalla de la última independencia de Ayacucho vemos entonces que le traen otro obsequio que es un caballo que vemos también unos presentes el jefe de estado sonríe está acompañado del ministro de defensa también el ministro de la cultura son entonces los últimos momentos los últimos minutos de esta ceremonia de agenda al bicentenario de Ayacucho 2024 a propósito de la instalación de la comisión multisectorial del bicentenario de la batalla de Ayacucho autoridades entonces de la región se acercan al jefe de estado para seguir entregando los obsequios ahora es una bufanda sonríen entonces los presentes ese es un chicote incluso lo han obsequiado al jefe de estado es parte entonces de la clausura de esta breve ceremonia de instalación de la comisión multisectorial del bicentenario de la batalla de Ayacucho que se viene desarrollando aquí en la sala Tupac Amaru de palacio de gobierno la ceremonia que ha iniciado hace tan solo unos minutos y que ha tenido que tiene la participación aún del jefe de estado de dos ministros de estado y de autoridades regionales y locales de Ayacucho además también de diversos invitados entre los congresistas de la república se despide entonces el presidente Pedro Pablo Kuczynski con estas imágenes vamos a dar pase contigo Estudios o Rocío también despedirnos de los televidentes del TV Perú Noticias buenas tardes amigos en el Perú permiso muy bien muchas gracias Coco por los alcances desde Palacio de Gobierno es una noticia en desarrollo que vamos a ampliarla más adelante en nuestras horas informativas por la señal informativa de hecho de 7.3 noticias y también más adelante en el noticiero central en TV Perú gracias por haber estado con nosotros continúe con nuestra programación habitual gracias por habernos